¡Ey! ¿Qué pasa tablero? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y hoy, hoy vamos a ir al mundo de vuelo de cristal Bueno, a nivel este de vuelo de cristal Ya sabéis que ayer estuvimos en las cuevas altas, que era un lugar bastante, bastante grande Bastante grande, con 500 joyas y 3 estatuas de dragón Y también 2 huevos, 2 huevos con un ladrón que nos costó Nos costó coger a ese ladrón, pero al final lo cogimos Y hoy vamos a hacer un nuevo nivel de vuelo Esta vez vuelo de cristal, ya sabéis que el dragón que había aquí, en la estatua esta Nos dijo que aquí nos iban a enseñar a volar Algo de eso nos dijo Vamos a ver de qué va esto Vale, parece un nivel de vuelo, pues, como el que hicimos la otra vez Vale Vamos a pillar todo esto, ¿y ahora qué es? Ahora son esto, ¿no? Vale, me indica que es a la derecha, vale, es por aquí Vale Hemos visto otro aquí abajo Vale, en principio No está siendo difícil Vale, cuidado con ese Vale, ese era un poco más problemático, pero lo hemos conseguido pasar Y queda este Queda ese de adelante y queda otro más Tenemos que girar aquí a la izquierda Vale, está aquí abajo Vale, se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Vale, ahora son las avionetas estas, ¿no? Sí, efectivamente son las avionetas Vale, vamos a ir dando las avionetas Vale Avioneta, avioneta Ven aquí, ven aquí Vale Eh, me he quedado sin tiempo, ¿eh? Me he quedado sin maldito tiempo Me he quedado sin maldito tiempo Esta avioneta fuera Vale, y ahora los cofres Vale, ahora los cofres El tiempo lo llevamos justito, ¿eh? El tiempo lo llevamos justito Solo nos quedan los cofres, ¿eh? Me lo puedo hacer a la primera Joder, estoy nervioso Estoy nervioso, es el último ¿Qué falta? ¿Falta una avioneta? No me jodas que falta una avioneta Mmm, vale Bueno No No sé dónde estaba esa avioneta Pensaba que había caído Todas las avionetas, ¿eh? Vale Por eso quizá también Iba más apurado de tiempo Vale, pero yo Más o menos Conocemos el recorrido Ahora tenemos que girar Aquí a la derecha Y es por aquí Vale Sabemos lo que son Están los aros del principio Después estos arcos Después están las avionetas Y después los cofres Parece ser que me he dejado una avioneta Esas Pero no sé A lo mejor vosotros sí la habéis visto Pero yo no Vale, pillamos este arco Y este último de aquí abajo Vale Vamos Y aquí lo tenemos Venga Empezamos Una Esta es la segunda Esta de aquí abajo es la tercera La cuarta aquí arriba Esta de aquí Cinco Seis Seis Siete Y ocho No me esquives Vale Le damos a ese cofre también Vale 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno No lo hemos hecho a la primera Sinceramente No sé cuál me he dejado Sinceramente Y a la segunda Lo completamos Ahí está Bien tío Bien Bien Eh Vuelvo a repetir No sé que avioneta me he dejado En el primer intento Pero en este segundo Veis que lo completamos Y ahí lo tenemos Nuevo récord Por un minuto 18 segundos Pues bueno Si alguien tiene Spiro Quiere jugarlo Me dice Me dice el récord De tiempo que ha hecho No es coña Es coña Es coña porque no creo Que nadie juegue a Spiro A estas alturas Pero bueno Yo sí Yo sí Yo sí Y lo vengo a completar Al cien por cien Y tú ¿Qué haces aquí tío? ¿Qué haces aquí? Esperándome Y tú mueres también Y aquí hay más gente Eh Por cierto He conseguido un par de vidas Antes de empezar A ver Este de aquí Este del que acabo de matar Me ha soltado antes una vida Ahora no me la suelta Pero bueno Seis vidas tenemos Como veis ahí Y Bueno Pues el siguiente nivel Este ¿no? Hemos hecho bastante rápido Ese del vuelo La verdad Ya Ya lógicamente Después de todo lo que le intente Después de todo lo que intente el otro Pues me acostumbré un poco A los controles Y la verdad es que no No es muy complicado De momento Los niveles de vuelo Aunque puede que más adelante Venga alguna Más Más difícil todavía Vuelo de cristal Ahí veis 300 joyas de 300 Y ninguna estatua Porque no hay Tenemos aquí el siguiente nivel Cumbre de brujos Que Además Si no me equivoco Es el último Es el último Es el último ¿Vale? Es el último nivel Que hay en hechiceros Eh Aquí hay Unos 3 4 5 Aquí hay 6 Aquí va a haber 4 Y uno más 5 En el primero también hubo 5 ¿No? Vale Pues llevamos el 47% Yo creo que con este nivel Que vamos a entrar ahora Con Cumbre de brujos Vamos a completar el 50% Y ya después Nos iremos a La zona de creación De bestias ¿No? Era Sí Algo así Seguramente vamos a ir hoy Porque llevamos 5 minutos Llevamos 5 minutos Si aquí no tardamos mucho Seguramente vamos a ir A la nueva zona De creación de bestias Tengo ganas de visitarla Tengo ganas de visitarla Para saber que voy a encontrar aquí Y porque también estoy un poco Harto de los hechiceros ¿Vale? Tengo que decirlo Estoy harto Eh Vale Aquí hay joyas Cuidado no caerme al agua Que me muero Eh ¿De dónde ha salido este? ¿Estaba ahí antes ese? Creo que no Pero bueno Da igual Tomen aquí Vale Hay que ir con cuidado Hay uno ahí arriba Hay uno ahí arriba Que de momento no No podemos llegar ahí arriba Vale Estos son fáciles Ah no No son fáciles Porque me han metido desde lejos No Pensaba que ya Pensaba que eran más fáciles Pero veo que no Vale Tú pillas Y estos Y estos aquí tirándome Rayos Vale Me he quedado sin Sparks Me he quedado sin Sparks Y eso es un problema Como me vuelvan a dar Caigo Vale Caigo Pierdo una vida Por favor Quiero encontrar algún Algún animal que matar Para que vuelva Sparks Eh Uff Creía que no le había dado Creía que no le había dado A ver Porque había visto yo un cofre antes Lo he pillado Sí Seguramente sí Vale Creo que no me dejó nada Vamos a seguir Eh Vale Aquí hay más cofres Vale Y más cofres Más cofres Y más enemigos Y Vale Se veía venir Vale Veía muchos enemigos Y se veía venir Que en algún momento Iba a pillar Vale Ah Que este se sube Ah Que este tengo que matarlo rápido Porque si no se sube A ver Quiere decir esto Que si vuelvo atrás Vuelve a bajar Porque con algunos enemigos Pasa eso Eh No No Con este no Pues a lo mejor Tenemos que ir Dando la vuelta Por alguna parte Porque ahí se ve Que se puede subir He visto joyas Y eso Así que se podría ir En algún momento A ver A ver Estos están chetados Vale Me he soltado una vida Perfecto Están un poco chetados Uf que se me da Eh Vale Vamos a darle Hmm Hmm Espiro Espiro Vamos a relajarnos Y vamos a darle Vale Vale Muerto este Muerto este también Y tú que Muere Una estatua aquí Venga Vamos a pillarla ¿Quién eres tú? Harvis Harvis No he visto cuántas joyas Y eso hay aquí Ahora lo miro Bienvenido a Cumbres de los Brujos Este es mi sitio preferido Para la super embestida Utilízala para machacar a esos Brujos Vale Se ve que hay una zona de super embestida Por aquí Ahora Tienen pinta de que se se ha bajado de ahí Vale Y hoy Veis ahí hay un enemigo Con un cofre Allí se puede subir seguro Vale Super embestida ¿No? Madre mía la de Brujos Que hay ahí abajo Vamos a ver antes Cómo está esto Vale Son 500 joyas Dos huevos de dragón Y tres estatuas Vale Tiene pinta esto De zona grande De grandecita Uff Me ha faltado nada para caerme Vale Nada Pero nada de nada No sé ni cómo no me he caído A ver Vamos a pillar esto Vale Hay otra zona de super embestida Y por ahí también hay más Joder Está esto lleno de super embestidas Vale Vida Y vida para Sparks también Bien Bien Siete vidas Vale 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 Hemos perdido una ahí antes Pero no pasa nada Eh ¿Será verdad que he pasado Y no le he dado a ninguno? Pues allí hay muchos cofres Y mucho de todo ¿No? Y parece que se tiene que llegar Desde aquí No pues me equivoco A lo mejor se llega Pero con la super embestida Pierdo una vida Y he escuchado al ladrón de huevos Tienen que estar por ahí A ver Vamos a pillar estos de aquí otra vez Vale Eh No Iba a matar a este Pero no No hace falta De momento Vale Por aquí no hay Ah sí Por aquí sí hay super embestida Vale Pues vamos a matar a estos de aquí Vale Creo que lo que hay que hacer Es coger la super embestida Y Y pegar un salto de esos Que vimos Ayer Vale Creo que sí Creo que sí Y así podremos volar A una zona Más lejana ¿No? Por aquí no hay nada No Por aquí no hay nada Pero por el otro lado Sí Eh Vamos a matar a este Vamos a matar a este Y No A ver Sí Pero no Sí Porque es así Y no porque no he llegado Eh No quiero perder muchas vidas Tampoco Vale A ver Muere Vamos para abajo Vamos para abajo Pero no sé si vamos a llegar Joder Le he dado a saltar Tío No he saltado No sé en qué momento exacto Voy a tener que saltar A ver Vamos Vamos No Ni de coña Se tiene que llegar Se llega así Se llega así Pero Se ve que a mí me está costando demasiado A ver Vamos a dar la vuelta Espiro Voy a intentarlo una vez más Y si no Vamos a seguir avanzando ¿Vale? Vamos 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 No es que ni de coña Tío Es que Es que ni de coña Vamos a dejar eso de momento Creo que Creo que es Como yo estoy diciendo Pero Ahora mismo No No tengo la habilidad necesaria Para llegar ¿Vale? Así que vamos a pasar de eso De momento Es que tiene que ser así Tiene que ser así O tiene que haber un sitio más elevado Desde que se pueda llegar volando normal Pero me da a mí que no Me da a mí que es como Como yo estoy pensando Vale Ahí hay un cofre Vamos a intentar pillarlo A ver Súper embestida Y Ahí está Veinticinco joyas Vale Ahí hay estatua de dragón Y por aquí hay otro camino Vale Vamos a ir por aquí de momento Ya Veremos lo otro después A ver Aquí veo una subida Vale Esto es para hacer la super embestida Y el salto Está clarísimo Y en el otro lado Seguramente sea así O se tenga que subir Desde otra parte Vamos a pillar esta estatua Rescatado a Hexos Gracias por liberarme Ah Pues de nada Pues de nada Tío Hexos Vale Vamos a Vamos a coger esta super embestida Y vamos a hacer el salto ese Que hemos visto en la otra zona A ver Vale Super embestida Vamos por aquí Y me la pego Vamos a intentarlo otra vez Madre mía Espero no pegármela muchas veces ¿Vale? Es que es difícil de controlar Tío Se mueve muchísimo Cuando tiene Si ya se mueve Cuando tiene la embestida Pues imaginaos Con la super embestida Es que es difícil Muy difícil de controlar Pero Espiro Vale Fallo mío Fallo mío Fallo mío Por no darle a planear Antes Eh Vámonos aquí De momento no quiero enfrentarme a vosotros Vamos a hacer eso otra vez Ha muerto alguien Y ha soltado joyas Ha muerto alguien Y ha soltado joyas Voy a coger esas joyas Porque es que Si no ¿Sabéis lo que puede pasar? Puede pasar que pierda esas joyas Si no quiero perder esas joyas ¿Vale? Muere Vale No he parado de escuchar joyas De caer por ahí Tío Pero a ver tío Crack ¿Cómo me das con tanta rapidez? Si es que ni siquiera he subido Para que me dé ¿Y esta joya de dónde sale? No lo sé No lo sé Vamos a olvidarnos ¿Vale? Vamos a subir Vamos a subir otra vez Vamos a hacer Vamos a hacer ese salto Porque ahí Estoy segurísimo De que se puede llegar Y venga vamos Vamos Tío 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 ¿Esto es de coña o qué? A lo mejor no hay que subir ahí También puede ser Pero vaya Yo estoy casi seguro De que sí No me está gustando nada esto Tío La super investida Es divertida Pero Es jodida también Oye Venga Pues nada Pues nada Pues nada Dos vidas Tenía siete Muy bien todo Oye Esto es de coña Solo puedo llegar a la primera isla Solo puedo llegar a la primera isla Pero realmente me paso Voy a tener que cortar en mitad del vuelo A ver Último intento Porque es que me he quedado sin vida Vaya A ver Super investida Vamos a ir a esta primera isla de aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no has ¿Por qué no has hecho el salto ahora bien? Paso Paso Joder 25 joyas Me suelta este aquí del tirón Paso de Paso de eso Al menos de momento ¿Esto qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo estos aquí, tío? ¡Hombre! Ladrón de huevos Otra vez alrededor de la piscina corriendo, tío Mierda Joder Me he quedado ahí pillado Venga, crack Dame el huevo, anda Gracias Este ya hicimos uno igual ayer, ¿vale? Así que Sabía ya cómo cazarlo Tú more Vale Vale, pillamos estos cofres aquí Y de momento el tema El tema super investida Y el salto con super investida Lo vamos a dejar aparcado, ¿vale? De momento sí Vale, esto es el final del nivel, ¿no? Es que esto es el final del nivel Es que no nos queda otra que hacer eso Es que es lo único que nos queda ya en este nivel Super investida Con salto Escucha detenidamente, Spiro Hay un área secreta en Artesanos Está en la cascada Intenta saltar sobre las piedras Artesanos, cascada Suena muy bien Sabía yo Sabía yo que en Artesanos había algo Vale Como estoy muy manco Y no puedo hacer esto de la super investida con el salto Vamos a volver a Artesanos Yo sabía Yo sabía que había algo en el agua Eso no estaba ahí por gusto Ojo a lo que nos acaba de decir este Vamos a volver a Artesanos Y vamos a ver eso A ver, me imagino que hablando con este hombre de aquí Podremos volver a Artesanos, ¿no? Ojo que hay otro mundo Vale, esto cambia la cosa Fanfarrón Vale, Fanfarrón es el jefe final, ¿vale? Vamos a volver a Artesanos Vamos a ver ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué es exactamente lo que... Lo que hay en la cascada? Y vamos a ver qué tal Creadores de bestias Quiero visitar ese mundo Pero todavía no Todavía no Entrando a Mundo Artesanos Vamos al Mundo Artesanos Venga A ver qué es lo que encontramos exactamente aquí Eh... Madre mía Está lejos, eh Está lejos Artesanos Madre mía Mirad Artesanos Donde empezó todo Aquí empezó todo Vale, vamos a irnos a la cascada Me ha dicho que pruebe saltar a las piedras ¿Qué? Hay que activarlas todas, ¿no? Me imagino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es esto? Vuelo brillante Se la han sacado, eh Madre mía Por eso Por eso llevamos Tanto Y parece que llevamos tan poco Porque esto Esto no ha acabado aún Mirad Acabamos de volver al primer mundo Y de repente Sale un nuevo nivel Vamos a hacerlo Hostia, vamos a hacerlo Vuelo brillante Joder Inesperado totalmente Inesperado totalmente, ¿vale? Vamos a hacerlo Nivel de vuelo Vamos a ver Espero que no sea muy complicado Eh... ¿Qué tengo que hacer exactamente? Eh... No sé Me tendría que dar a esto Vale, sí Le tengo que dar a los barriles estos Eh... Vale Pues vale Pero hay más cosas, ¿eh? Los barriles no son lo único No sé por qué Me da a mí que esto no va a ser fácil Eh... A ver Vamos a terminar este primer intento Y vamos a ver Sí, sí Que se acabe Que se acabe si quiere Veo muchas cosas por aquí Esto se va a tener que activar, ¿verdad? Vale A ver Barriles Arcos Aviones Y cofres Vale Pero es como que no viene bien, ¿no? Al menos yo no lo veo bien Vale Fuera esto Y ahora si continuamos por aquí Eh... Nos lleva este barril de aquí Y después, ¿qué? ¿Continuo por aquí? Vale Efectivamente Continuo por aquí Y si continuo por aquí, vale Pillamos estos últimos dos barriles Vale Eh... A partir de aquí, ¿qué? ¿Qué viene ahora? Es decir ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale Es que me tengo que Me tengo que formar una Una ruta, por así decirlo Porque si no Vale Muchos cofres hay aquí Madre mía Vale Me quedan tres Me quedan tres Vale Vale Este Este no viene Por así decirlo Con un camino hecho Sino que Te lo tienes que buscar Por tu cuenta Eso está bien Pero Pero es peligroso Porque claro Hasta que encuentres un camino Que te sirva Para completarlo En el tiempo que te da Pues Pues puede ir mal la cosa De momento De tiempo Vamos así Así Vale Estamos escogiendo los arcos Hemos cogido barriles Cofres Ahora los arcos Vale Este Esta ruta no es Esta ruta no es la mejor Ni mucho menos Vale Podemos ir pillando ya Algunas avionetas de camino A ver Pilla esto también Y pilla este Que es el último Vale Y ahora tenemos que darnos la vuelta Y vamos a por todas las avionetas Que están aquí agrupadas Tenemos 5 segundos Ni de coña Ni de coña lo vamos a hacer ¿Vale? Ni de coña O si O si Madre mía Que se me va Que se me va No te me vayas No te me vayas No te me vayas Que se me acaba el tiempo Ven Aquí Vamos Joder Uff Quedaban Menos de un segundo Quedaban menos de un segundo Pero bueno Se ha sumado el tiempo De la última avioneta Y lo hemos completado Lo hemos completado Tío Nuevo récord Dos minutos Bueno ya sabéis Si hacéis un tiempo mejor que el mío Me lo podéis compartir por Twitter O lo que sea No voy a dejar la tontería ya Mejor dejar la tontería ya Dejar la tontería Y dejar el episodio ¿Vale? Por aquí Eh Hemos completado un nuevo Nivel Que ha salido aquí en Artesanos de la Nada Vuelo brillante Y Bastante bien Hay que hacer caso a lo que dicen las estatuas Tío Hay que hacer Eh Bueno los dragones que salen de las estatuas Porque dicen cosas interesantes como esta Si no me lo dice No me entero Y no No hacemos este nivel Así que nada Lo que voy a hacer Va a ser dejar el episodio por aquí ¿Vale? Sé que faltan joyas por coger En En el mundo este que hemos hecho El último El último nivel que hemos hecho ¿Cómo se llamaba? Cumbre de brujos Además queda otro huevo Espérate Esto ya cambia la cosa Vamos a ir para allá Porque eso de que queda otro huevo Ya Como que Queda otra zona por ver Vale Vamos a volver entonces Pensaba yo que había hecho esto a completo Pero Para nada Para nada ¿Vale? Y ya mañana Vale Pensaba que íbamos a ir hoy Al mundo de creadores De bestias Pero ni de coña Ni de coña Ha surgido este nuevo nivel En artesanos Eh El nivel este Es bastante complicado Con el tema de la super embestida Y el vuelo ese Poderoso Vamos a llamarlo Y después el tema de El tema de qué Bueno da igual Ya sabéis El tema Sí El tema del jefe final Joder Que todavía queda un jefe final En este mundo Y a por el que tendremos que ir En otro momento A ver ¿Con este puedo pasar? Sí Sí que puedo pasar Madre mía Le he hecho todo el lío Esa no se la esperaba Esa no se la esperaba Quítate de aquí Lo voy a matar Lo voy a matar Ya que me da Me da aquí Las bolitas estas Que al final Acaban siendo una vida Y de hecho Con este Tenemos ya una vida Sí Ahí lo tenemos Vale pues vamos a ir de nuevo A cumbre de brujos Porque A ver Una cosa es que queden las joyas Que las hemos visto Pero otra es que queda Un huevo de dragón ¿Dónde está ese ladrón de huevos? Que por cierto Por cierto Por cierto Solo queda un huevo de dragón Lo veis ahí arriba La barra que viene En todos los huevos de dragón Y solo queda uno Que es este Lo que quiere decir Que ya no vamos a tener Más ladrones de huevos Cosa Cosa curiosa Curiosa Cuanto menos Vale vamos a ir avanzando Por aquí Intentando que no me den Intentando que no me den ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? Al final me da este Al final me da el parguel a este ¿Dónde está el camino tío? ¿Es este de aquí? Tío Es que es muy bestia Es que Es imposible esquivar eso ¿Vale? Es literalmente imposible A ver Espérate ¿Esto no es el principio? Si esto es el principio Tío ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? A ver Vamos a tirar Para adelante Vale joder El camino es este Vale Vale Así me gusta Allí hay un tío arriba Y a esas zonas También tenemos que llegar No sé cómo Pero Tenemos que llegar En algún momento Vale No hay ningún sitio Que subir desde aquí Vale Sí que lo hay Sí que lo hay Vale Un momento Un momento Porque ya sé cómo se sube A la zona Donde está el tío de hielo Y es con la super embestida Que han puesto aquí Claro Esta super embestida Está aquí por algo No está aquí de gratis ¿Veis allí arriba? Allí a la izquierda Claro Allí se sube con el super salto Este ¿Por qué no salta? ¿Por qué no saltas, Espiro? Vale Parece que al entrar en la nieve Como que no salta A ver, Espiro Salta ¿Por qué no salta, tío? Oye ¿Me estás vacilando o qué? Parece que me estás vacilando Espiro Espiro A ver Salta Tío Que le estoy dando a la X Para que salte y no salta Deja de vacilarme, Espiro Espiro Salta Por tu bien Salta Pero eso que es Pero eso que es Pero eso que es Es que es muy difícil Es que es difícil Vosotros podéis pensar Que es fácil Pero esto de fácil no tiene nada Ya os lo digo yo De fácil esto no tiene nada Es complicado Hacer la super embestida con salto Vale Voy a pasar por aquí encima Para que se guarde el punto de control Y vamos a quitar de en medio A estos tres A ver Espiro Vamos Es que ni de coña Es que ni de coña Pierdo todas las vidas Game over Game over Sin duda Es lo más difícil Del juego Hacer el salto Ese de mierda Con la embestida Es lo más difícil Del juego No hay un tutorial Quiero un tutorial Tío Decidme Cómo se hace más fácil Esto tío Es que es muy difícil Lo digo en serio No lo estoy diciendo en coña Es muy difícil Creo que Lo vamos a dejar por aquí Vale Creo que va a ser lo mejor Bueno no A ver Tenemos cuatro vidas Tenemos cuatro nuevas vidas Vamos a intentarlo Vale Vamos a intentarlo Sí, sí, sí Vamos a intentarlo No, no sé por qué hago esto Bueno sí Da igual Cojo la super embestida Ya que he subido Venga Morid todos Venga Morid todos Vale Ya no muere nadie más Porque me he chocado Quita esto de aquí Muere Y Me he metido al mundo Paso de ti No me tires rayos Me los ha tirado Pero no me ha dado Cumbre de brujos Cumbre de brujos Que mira que es difícil este nivel Con la super embestida Esa con salto Es que eso es La locura Vale Eso es la locura ¿Y tú qué? Tanto subiste ahí arriba A ver Realmente no es importante Que ese tío suba ahí arriba Lo importante es saber Cómo subir nosotros ahí arriba Que me imagino que será Pues con la super embestida Muere Vale Ahí está el de hiel otra vez Pasando Actívate Punto de control Vale Vamos a continuar Vamos a continuar No ha saltado Es que no ha saltado A ver Al tener super embestida A ver No puedo soltar el cuadrado Vale ¿Veis? Ya voy aprendiendo cosas nuevas Uf He esquivado a los de allí Vale Perfecto No debo soltar el cuadrado A ver Vamos a hacerlo Contra esta pared Es que no sé En qué momento Tengo que soltar el cuadrado Vale Tengo la super embestida Es que Es que O me adelanto O lo suelto muy tarde Es que no 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 Joder He soltado He soltado Cuando he chocado contra ese Cuando no debería hacerlo Me va a tocar Me va a tocar practicar esto Sinceramente Vamos a dejar el episodio Por aquí ¿Vale? Vamos a dejar el episodio Por aquí No voy a coger Las joyas que faltan El huevo de dragón Creo que sé Donde puede estar Y creo que hay que llegar Con la super embestida Así que Voy a practicar esto Y ya para el próximo episodio Os enseñaré todas las joyas ¿Vale? Lo siento mucho Pero No puedo No puedo tío No puedo Es muy difícil Es muy difícil tío Vosotros no tenéis el juego Para probarlo a lo mejor Pero es que es muy difícil De verdad Es muy difícil Lo más difícil del juego Sin duda En fin Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Sabéis que podéis dejar un like Ha estado bien Ese momento de descubrir Una nueva cosa en un mundo Que ya habíamos completado 100% O eso pensábamos Y a ver si surgen Más cosas así Me imagino que sí A lo largo del juego Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Vale A partir de ahora En este episodio En este nuevo episodio Vais a ver cortes Bastantes cortes De cómo voy llegando A los sitios El primer lugar Al que he llegado Es este de aquí Ahora os lo enseño mejor Y lo que voy a hacer Va a ser pillar Todas las joyas Que hay aquí Sí, es el primer lugar Al que he conseguido llegar Así que nada Vamos a pillar Todas las joyas Además estoy escuchando A un ladrón de huevos Que no sé dónde Mierda está No estará por aquí detrás No estará por aquí detrás Vale Pues no esperaba yo Que el ladrón de huevos Estuviese aquí detrás Sinceramente Lo esperaba en cualquier otro lado Menos aquí De hecho Pensaba que estaba en otra zona Pero no Vemos que está aquí El ladrón de huevos Y Como estáis viendo Primera zona De salto Con super embestida A la que llego Nos vemos con la siguiente Vale Segunda zona A la que llego He cogido La super embestida Desde allí Y Y nada Claro El problema es que Ahora no puedo llegar Hasta allí No puedo llegar A esta zona A esa zona De allí Es imposible A estos Cofres de aquí Sí Vale Cojo estos cofres de aquí Y vuelvo a cortar Porque es que Otra cosa Es que desde aquí No puedo llegar hasta allí Bueno ya Ya es imposible Vaya Ya no puedo volver Pero vaya Que desde allí Donde estaba No puedo ir hasta De esa zona Que es la más alta De todas Eh Va a ser muy difícil Llegar Pero lo intentaré Vale Lo intentaré Ahora volvemos Vale Pues He llegado He llegado Pensaba que no se podía llegar Y lo que he hecho Ha sido coger Dos veces La Dos veces Lo que viene a ser La super embestida Ahora os voy a enseñar Bueno No hace falta que os enseñe Donde Creo que ya sabéis Donde lo he hecho Y he cogido una Y después la otra Seguida Detrás Detrás Y Y no me digas Que no llego No me digas Que no llego Sí Sí No me llego No llego No llego No llego Y pierdo otra vida Y he ido a comer otra vez Bueno No pasa nada Esto es lo de menos Lo importante es que Hemos cogido las joyas Aunque todavía nos quedan Bastantes Y no tengo ni idea De donde están Vale Creo que están en las zonas Donde están los tíos Estos de hielo Donde se suben Pero no sé cómo llegar hasta ahí A seguir intentando Bueno a ver Habéis visto antes Que he hecho un game over ¿No? Pues al entrar al mundo He empezado a girar la cámara Por si había algo A los lados Y a este lado no hay nada Pero al otro sí Al otro lado hay joyas Tío No sé ¿Qué queréis que os diga? No 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 tengo nada que decir ¿Vale? No tengo nada que decir A ver Aún así nos siguen quedando Más joyas Aunque consigamos Todas las de aquí Nos van a seguir quedando joyas ¿Vale? ¿Por aquí a dónde subimos? ¿O no? Porque a lo mejor subimos A la zona Donde están los de hielo ¿No? ¿Qué puede ser? ¿Vale? Y puede ser que completemos El mundo con esto Puede ser Puede ser ¿Aquí qué? Hay joyas Sí, sí que hay joyas Y desde aquí Esto está preparado Para volar a algún lado ¿No? Sí, allí Allí enfrente Vale Vamos a volar allí enfrente Vamos Llegas Espiro Llegas Bien Hay Más joyas por aquí Hay más joyas por aquí Y hay otro camino por ahí A ver Joyas No me he dejado ninguna No, no me dejo ninguna Creo que no Vale A ver Aquí abajo qué Más cofres Y más joyas Más cofres Y más joyas Bien Bien Y porque me he dejado Vale Ahí está lo de Lo de los tíos Esto de hielo Donde estaban ellos ¿Verdad? Efectivamente Aquí hay uno de ellos Pero sigue faltando El lugar donde estaba el otro No sé si Sabéis Lo que digo Vale A lo mejor por el otro lado Hay una cosa igual Pero vaya Había dos tíos De esto de hielo De hecho Los voy a enseñar ahora Madre mía Es que me da Pero le doy yo también Increíble A ver Eh vida 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 Vamos a pillar esa vida Vamos a matar a este también Esa zona Ahí se tiene que poder llegar De alguna forma Ojo me voy a ir de aquí Ahí se tiene que poder llegar De alguna forma Espérate Espérate ¿Dónde estoy yendo? Me estoy equivocando De camino Hay que volver al inicio Que es donde estaba todo esto Y a ver si ¿Otra vida? Madre mía Mira Me voy a plantar en siete vidas Otra vez Como tenía antes Madre mía Este va a ser el vídeo más largo De la historia Despiro A ver Todo esto pensaba incluirlo En el siguiente episodio Pero Como Sigo jugando ahora mismo Y Y lo estoy encontrando Rápido ¿No? Por así decirlo Pues Lo enseño ahora Allí hay un sitio Pero allí se puede llegar Tío Aquello está lejísimo ¿No? Aquello está lejísimo Pero tiene pinta De que se puede llegar No sé de dónde Pero Sinceramente Tiene pinta De que sí Vale Vamos a ir por aquí Eh No me dejo nada aquí ¿No? No En principio no Volamos hasta allí Y como digo Allí Aquello Allí se tiene que poder llegar De alguna forma Desde alguna zona Desde aquí quizá No es ninguna locura Lo que estoy diciendo Vale Allí Pensaban que eran joyas No Son los Son los bichos estos Vale Desde aquí Se puede ir a alguna parte Joder 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 Tío Joder Tío Joder Joder Como lo tenían Que se veía esto Que se veía esto Que no se veía nada Que se veía poquísimo 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 Tío Yo sabía Yo sabía Que desde esa zona Lo he dicho antes Se iba a poder volar A alguna zona A otra parte Qué jodidos son los espinos Tío Qué jodidos son Pero qué grandes Qué grandes Hacer estas cosas Y yo intentando saltar Desde aquí Cuando desde aquí No se podía ir Bueno A lo mejor sí se podía ir También Pero no se tenía que ir A ninguna parte Vamos a volver a casa Y vamos a acabar esto Vale Vamos a acabar Este episodio Ahora sí que sí Con todo Al 100% Al final Como he dicho He seguido jugando un poco Y como lo he ido Encontrando todo rápido Pues Aquí lo tenemos Vale Ahora sí que sí Podemos dar por finalizado El episodio Con todo Vale Todas sus joyas Todos sus huevos de dragón Que de hecho Tengo ya todos los del juego Y aquí lo veis 53% del juego Nos queda todavía La mitad del juego Qué locura es esta En fin Cuanto más episodios Mejor ¿No? Nada más Lo vamos a dejar ya por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like El episodio más en largo De hasta la fecha Y nada más Nos vemos en la próxima Crax Adiós